No soy tu pelele, le dice Julio César Chávez a su hijo. Fuertes declaraciones de las del excampeón de boxeo mexicano para su junior. A unos días de su pelea con el Canelo Álvarez. Tal y como publica Fires Magazine, Julio César mandó este contundente mensaje. Julio Junior, yo no soy tu entrenador, ni soy tu pelele, ni soy tu trabajador, soy tu padre. Y te guste o no, te voy a decir las cosas, aunque te enojes. ¿Qué cosas, no? Hace algunos días, Marjorie de Sousa sorprendió a la prensa al acudir a la obra Aventurera en México. Justo en el momento en el que se ha confirmado que ella y Julián Gil decidieron terminar.